Y atención porque este es un tema muy importante. En cuatro meses, este es un relevamiento que va de noviembre a febrero, los medicamentos aumentaron un 146%. Esto obviamente está por encima de la inflación. ¿Por qué? Esa es la pregunta. Vamos a saludar a Rubén Sajé, es director del Centro Profesional de Farmacéuticos Argentinos. Aquí estamos, Caro Amoroso y Sergio Lapegüe, los saludamos desde tempranero. Buen día. ¿Qué tal, Garo, Sergio? ¿Cómo están? Buen día. Buen día. ¿Está bien este dato? 146% en apenas cuatro meses en promedio, ¿no? Porque hay medicamentos que aumentaron más y otros menos. Sí, está bien el dato y es muy preocupante. Estamos hablando de 50 puntos por sobre la inflación. Claro. Justamente lo que está trayendo como consecuencia es que la gente se nota que le cuesta acceder a los medicamentos, que en muchos casos no está accediendo a los medicamentos y que hay cantidad de tratamientos caídos que lo estamos registrando en nuestros observatorios. De larga entiendo, cuando se refiere a tratamientos, podemos estar hablando de cuadros de gravedad que están desatendidos por este incremento que se fue de las manos, ¿verdad? Cuando la gente deja de comprar, deja de comprar primero los medicamentos llamados de ventalibro, que no revivan el cepo. De ventalibro, claro. Que son también medicamentos necesarios porque hay anestésicos, alcalibios, psicóticos, digestivos, vitaminas. Pero lo más preocupante ahora es que en alto porcentaje los medicamentos que se están dejando de usar son recetados. Es decir, son medicamentos para tratamiento de enfermedades crónicas. ¿Qué porcentaje sabe usted, por lo menos en este último tiempo, ha bajado el nivel de compra? 16%. 16% o menos en estos meses. Es muchísimo. Medido en unidades. En unidades. En unidades. Estamos hablando de aproximadamente 10 millones de unidades de medicamentos mensuales que nos están comprando, de los cuales 70% corresponden, como digo, a medicamentos recetados para tratamiento de enfermedades en muchos casos crónicas. Rubén. Y hipertensión. Claro. O sea, es una cuestión de vida o muerte. Digo, porque si me está diciendo que hay gente hipertensa que no se está medicando o que tuvo que interrumpir un tratamiento médico, realmente es grave. ¿Hay algún tipo de desglose? ¿Cuáles son los, si se quiere, tratamientos más interrumpidos, si se trata de medicamentos oncológicos, de medicamentos para personas con algún tipo de afección cardíaca? ¿Tienen eso desglosado? Todo lo que es medicamentos oncológicos, VIH, tratamientos especiales, está garantizado el 100% de cobertura, sino que eso se sigue manteniendo, no hay ahí. Se sigue manteniendo. Por ahora, probablemente. Pero lo que la gente deja de usar es, por ejemplo, medicamentos para tratamiento de hipertensión arterial, que no se ve un efecto en el medio. Claro. Daniel. Por ejemplo, tratamiento de colesterol o dilipemias en sangre. No se ve en el inmediato, pero trae consecuencias. ¿Cuál es el motivo, cuál es la explicación para que los medicamentos suban tanto arriba de la inflación? Porque uno el año pasado puede decir, bueno, el dólar no paraba de subir, se movía, el mercado de los medicamentos está atado en parte al dólar, pero ahora el dólar, por ejemplo, está quieto. ¿Por qué los medicamentos, no digo por qué no bajan, ¿por qué siguen aumentando ahora? Siguen aumentando por la sencilla razón de que tienen libertad para aumentar los laboratorios, que quieren aumentar las principales marcas de medicamentos. No hay ninguna razón fundada. No había en el pasado ningún tipo de regulación en cuanto al Estado, canasta de precios de medicamentos. No, con los medicamentos nunca pasó eso y siempre venían acompañando a la inflación. Ahora, en todos los países del mundo, por más que se sigan políticas liberales, en el área de medicamentos siempre se regula. Se regula porque no hay un consumidor que pueda elegir, que pueda posponer la compra, no hay competencia de precios. Entonces, en cinco meses sin regulación, bueno, los laboratorios se vieron con libertad de aumentar los precios y los aumentaron. Pero va a llegar un momento, como tiene también vencimiento, estos productos no los va a vender nadie y los laboratorios, ¿qué van a hacer con esos productos? Los van a tener que tirar. O sea, en algún momento, en algún momento no van a tener que aumentar tanto o por lo menos van a tener que empezar a bajar. Si no, es, digamos, la ley de mercado habla de eso, ¿no? Oferta y demanda. Sí, lo que se está viendo, que es muy saludable, es que se está optando por marcas alternativas más económicas, de laboratorios conocidas todos, porque hay diferencias. Enormes. En estos aumentos descontrolados siempre hay diferencias, y me cuento que aumentan más que otros. Hay diferencias de tres, cuatro, cinco veces o más entre distintas marcas. Ahora, Rubén... Eso hay que decirle a la gente. Sí. Eso, permíteme. Eso hay que decirle a la gente. Que no interrumpa el tratamiento. Por ahí la marca de medicamentos... Claro, que cambia de marca. Que está acostumbrada a usar, es más cara. Otro laboratorio. Que piden las farmacias otra alternativa más económica. Laboratorios más pequeños. Sí, bueno, los laboratorios igual saben que la demanda, vos recién mencionabas la oferta y la demanda, en este caso la demanda es bastante inelástica, ¿no? Porque es difícil ajustar cuando uno tiene que seguir un tratamiento médico. Bueno, pero acá lo dice él, cambiar de producto. Cambiar. Ahora, ¿cuántas alternativas hay? ¿Sería una salida posible o una mejora en la situación posible, por ejemplo, abrir aún más a la posibilidad de importar? Podría ser, podría ser. Porque estamos hablando de medicamentos que no son innovaciones terapéuticas. Hace 30, 40, 50 años que están en el mercado. La política de prescripción por nombre genérico es otra. Que se evite recetar marcas más caras. Es decir, como bien decías, se dice que los medicamentos tienen una demanda inelástica, pero bueno, cuando la gente ya se prive de los medicamentos es porque se ha privado de otras cosas y no le alcanza la plata para comprarlo de su medicación. Sí, tal cual. Rubén Sajem, le agradecemos mucho este contacto con Tó Noticias. Muy generoso y amable. A ustedes, buenos días. Gracias.